Muy bien, Gautomars, llegamos al último resumen correspondiente a este interesante capítulo número 6 y también, por supuesto, a este volumen número 25. La historia ha sido, en verdad, bastante buena y hemos visto cómo el autor, algo que siempre teníamos la duda de cómo iba a suceder, fue acomodando la situación para que nuestro protagonista pudiera ser recordado por todas las personas, ya que recordemos que el río había sido olvidado al volverse un trascendental. Así que esto se colocó, en verdad, bastante interesante y el giro argumental está bastante bueno. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo durará esta barrera que Lina ha creado? Bueno, eso es algo que descubriremos a medida que sigamos avanzando en la historia, aunque esta es la última parte de la misma. Estaremos muy al pendiente para saber cuándo se restaurará lo que viene siendo la continuación de la historia con el volumen número 26. De todas formas, estén al pendiente de la caja de comentarios y de lo que viene siendo la pestaña de comunidad, porque siempre comparto por allí la información relevante. Y si ustedes tienen alguna, también pueden compartirla conmigo. Y así nada más que decir, vamos a dar inicio al resumen. Espera, lo disfruten. D-25 C-6 El profeta indigno de confianza parte 4 Poco después de que Miharu se durmiera, Ryo terminó su discusión con Francois y Cristina y estaba a punto de regresar a su habitación en la mansión. Cuando se detuvo frente a la habitación, entrar a esta habitación parece que fue hace mucho tiempo, mientras sostenía el pomo de la puerta. Ryo se puso un poco sentimental. Y entonces sucedió. Un Alguien llamó a Ryo Y esa persona era ¿Miharu-san? Era Miharu Quizás el recuerdo del beso de hoy haya regresado. La expresión de Ryo se volvió un poco incómoda. Hay algo de lo que quiero hablar. Es algo que no quiero que nadie más escuche. De una manera muy parecida a la de Miharu, ella se sonojó. Estaba claro que el beso con Ryo todavía estaba grabado en su actitud. Entendido. Adelante. Ryo se rascó la mejilla un poco torpemente y abrió la puerta de su habitación. Seré grosero. Miharu entró vacilante a la habitación de Ryo. Entonces, ¿qué pasa? Muy bien, por ahora, siéntate aquí. Ryo lo siguió y cerró la puerta del dormitorio. Luego, movió una silla libre y estaba. A punto de sentarse en la cama cuando... Miharu abrazó a Ryo por detrás. ¿Qué? El cuerpo de Ryo se retorció por la sorpresa. Un. Miharu continuó, empujando a Ryo sobre la cama. Luego le dijo a Ryo que se acostara, acercando su rostro en una atmósfera como si estuvieran a punto de participar en un acto íntimo. Espera un momento. Ryo detuvo tranquilamente a Miharu con su voz tranquila. Miharu dejó de moverse de repente. ¿Tú eres Lina, no? Tú. Ryo confirmó vacilante. Entonces se parece que te has dado cuenta. Miharu, o mejor dicho, Lina dejó de fingir y se rió entre dientes, asintiendo. Luego, se tocó el arete de su oreja izquierda. Mientras lo hacía, la apariencia de Miharu cambió gradualmente a Lina. Quizás haya magia de transformación incrustada en él. Ryo se sorprendió al ver el cambio de apariencia de Lina, pero rápidamente reprimió sus emociones. ¿Es esta la apariencia original de Lina? Una pregunta así cruzó por su mente. Miharu-san no haría algo como esto. ¿Por qué la estás copiando? Ryo suspiró y le preguntó a Lina. Bueno, ¿por qué crees? Lina, que todavía estaba cubriendo a Ryo en la cama, inclinó la cabeza con picardía. Le agradecería que dejara de responder una pregunta con otra pregunta. También deberías dejar de esperar una respuesta a cada pregunta. Cierto. Bueno, por ahora, ¿podrías dar un paso atrás? No. Lina se negó con una sonrisa que parecía demasiado agradable. ¿Por qué? Ryo no preguntó eso. En cambio, reflexionó con cautela sobre cuáles eran las intenciones de esta persona. No estés demasiado alerta. Aún no es momento para un ataque nocturno. No vine a atacar. Bueno, si quieres, puedes hacer lo que quieras con este cuerpo. Incluso puedo volver a la cara de Miharu. Ella estoy seguro de que estaré contento con los hechos existentes. ¿Interesado? Lina expuso ligeramente su pecho y preguntó en broma mientras sonreía seductoramente. Si no vienes a atacar, hablemos. Ryo, sin molestarse por las burlas de Lina, suspiró y sugirió. Oh, si viniera a atacar, ¿no sería esa una secuencia razonable de eventos? Si vienes a atacar, me negaré. Una vez más, Ryo suspiró. Estás mintiendo. Así es. Me negaré. Ryo confirmó con un poco de cansancio. Pero, tu cuerpo es duro, ¿no? Parece que lo engañaste con mejoras corporales, pero en realidad, deberías sentirte letárgico. Incluso caminar sería problemático si el hechizo fuera liberado debido a la influencia del poder mágico. Asimilación. Señaló Lina. La sorpresa coloreó los ojos de Ryo. Sugerencia. Edite que la asimilación supere el 100% de forma continuada o durante un largo periodo de tiempo. Si está dañado, puede ser irreversible. Lo más probable es que eso signifique que no podrá volver a ser humano. Entiendo. Viniste a transmitir eso. No, esto es un preliminar. Ahora, otro preliminar. Sobre la barrera que envuelve. Esta capital real. Actualmente es estable, por lo que no debería haber ningún. Problema. Puedes vivir sin preocuparte por las reglas de Dios mientras sigas aquí. Dentro de esta barrera. La función de la barrera ha sido desactivada, por lo que puedes entrar y salir libremente, pero ten cuidado cuando salgas, porque las reglas de Dios te afectarán. Aplícalo de nuevo. Llévalo siempre contigo con tu máscara. Lina añadió este consejo como pieza introductoria. Entiendo. Ahora, vayamos al punto principal. ¿Qué es eso? Honestamente, se sintió incómodo ver la cara de alguien tan cerca, pero Ryo miró a Lina y preguntó. Quiero dejar claro desde el principio que no debes confiar en mis predicciones. También le dije lo mismo a Celia, pero no puedo decirte directamente sobre el futuro. Sin embargo, a veces hago sugerencias o predicciones como esta. Tal vez haya ocasiones en las que deliberadamente no hago eso o incluso miento a propósito. Incluso podría hacer algo malo a propósito. ¿Hay alguna razón para eso? Sí. Pero, en cualquier caso, la elección es tuya. No tienes que actuar de acuerdo a... Lo que digo. Dependiendo de la situación, algo podría suceder que podría hacerte. Odiarme, y serás responsable de eso. Consecuencias. Realmente eres un apóstol increíble. Ryo no pudo evitar reírse. Así es. No se puede confiar en el dios sabio Lina, una diosa traviesa. Ahora entiendes por qué Sora me odia, ¿verdad? Es verdad. Ah, eres tan amable como siempre. En mi vida pasada y en esta vida. ¿Qué hay sobre eso? La sonrisa irónica de Ryo se hizo más profunda. Bueno, no importa. Así que, aún así. Lina dijo eso y luego eligió cuidadosamente sus palabras. A pesar de... Ryo inclinó la cabeza, animándolo a continuar. Entonces, incluso con un profeta tan poco confiable, ¿seguirás escuchando mis palabras? ¿Me creerás sin importar lo que suceda en el futuro? Lina miró directamente a los ojos de Ryo y preguntó con una expresión muy seria. Luego, levantó la parte superior de su cuerpo y extendió su mano hacia Ryo, buscando un apretón de manos. Will Ryo, para ser honesto, esa no es una pregunta que pueda responder de inmediato. Ryo no movió su mano. Después de todo, acababa de conocer a Lina. Juzgar si es un socio digno de confianza o no llevará tiempo. Pero, sin embargo, juro seguir escuchando tus palabras. Ryo, eres la fuente de información más importante y parece que has ayudado a todos. La suerte está echada. Ryo tomó una decisión y le estrechó la mano a Lina. Sí. Ahora somos socios. Ha sido un placer trabajar con usted. Satisfecha, Lina sonrió y le devolvió el apretón de manos. Del mismo modo. Sin embargo, si solo quieres dar un consejo, no hay necesidad de hacer cosas tan lindas. ¿Qué payasadas? Vestirme como mi Harusan y empujarme hacia abajo así. Ryo suspiró con expresión cansada. Oh, no fue completamente inútil, ¿sabes? Si les dijera que soy una entidad no. Confiable. Creo que hacer algo como esto sería más eficiente. Entonces, ¿estás haciendo esto solo por eso? ¿Qué hay de ese beso? ¿No añadiría eso credibilidad? Lina sonrió seductoramente. Por favor, no hagas cosas así de ahora en adelante. Ryo añadió otro profundo suspiro. Entonces, bueno, como colaborador, ya tengo tres consejos increíbles que dar. Piensa en ello como una forma de adivinación. Lina se rió entre dientes y levantó tres dedos. ¿Lo eran? En primer lugar, buscar pistas en un laberinto hace unos mil años estaba fuera de lugar. Si quieres investigar, debes elegir un lugar diferente. Si no es un laberinto, ¿dónde exactamente? Ryo preguntó, pero no puedo decirte eso. Lina se negó firmemente a responder. Ya veo. Entonces, ¿cuál es el segundo consejo? Ahora que el área de búsqueda cubre todo el continente, ¿no sería imposible encontrar algo? Ryo pensó que sí, pero pidió más consejos. Entonces, haz un familiar que no seas hora. Dijo Lina mientras levantaba dos dedos y hablaba seriamente. Ryo se quedó en silencio con una expresión amarga. Eso se debía a que era reacio a crear familiares. Si alguien se volviera familiar, se convertiría en una existencia olvidada en todo el mundo, como un ser trascendental. Entiendo por qué no quieres crear un familiar. Él, hace mil años, sentía lo mismo y le disgustaba mucho forzar caminos trascendentales en los demás. Sin embargo, debes crear un familiar que no seas hora. De lo contrario, arrepiéntete. Tal vez tú te arrepientes de no haber hecho un familiar. Desde el punto de vista de Ryo, crear un familiar parecía más probable que fuera. Una fuente de arrepentimiento, pero que podría haber pasado si no lo hubiera hecho. Ya entendía que Lina no se lo diría aunque él le preguntara, así que reflexionó con expresión incómoda. Entonces y ahora, un último consejo con un toque profético. Lina redujo a uno el número de dedos levantados. Y finalmente, creo que Cristina Bautram sería la mejor opción para tu primer familiar después de Sora. El consejo de Lina fue algo que a Ryo le resultó difícil de aceptar. Ok, mis amigos, hasta aquí llega esta pequeña parte de la historia. ¿Será que Ryo termina accediendo y transformando a Celia? Y probablemente, quizás, tal vez más adelante a Mijaru en su familiar. Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Por otro lado, se nos aclara un poco sobre el tema de la barrera. Aparentemente va a durar bastante tiempo ya que le dijo que podía llevar una vida normal dentro de ella. Así que ya por allí vamos revelando un poco los misterios. Ha sido un interesante volumen. Lamentablemente hemos llegado al final del mismo. Espero sinceramente lo hayan disfrutado. Quiero aprovechar la oportunidad para darles una invitación muy especial para que sigan la serie de Solo Leveling. El enlace está en la pestaña comunidad y también en la descripción o la pestaña de las playlists. No dejen de disfrutar de esa serie porque me da que está bastante interesante la pequeña diferencia que estamos viendo con relación al anime. El cual se está saltando varios acontecimientos. Y así es nada más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego, Kutomers.